Somos nosotros los buenos Si pudiera explicarte sería tan difícil El mundo más hermoso te daría por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de él Cueva, esa pared Que no me deja verte Por la mala vena y te dejaré Por obra del amor Y vamos las manitos donde está esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Bueno, sale de la mano Las cosas que pensando estoy en ti Se hacen de que verla ¿Cómo es posible que tú no comprendas Cuánto te quiero Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Y tú eres mía Nos vamos Se va Raúl Y esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Vamos, una madre, decimos todo, ¿eh? Que desaparece Que no me deja verte Que no me deja verte Te quiero mucho Gracias Raúl Debe caer Por obra del amor Que Dios te bendiga Dios los bendiga mucho a todos Gracias por este privilegio De poder estar con vos, papá Muchísimas gracias Gracias Hasta pronto Sigan divirtiéndose Gracias 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 Gracias